La polémica, Laura Sarabia recuperó su protagonismo en los viajes internacionales de Petro, lo acompaña a Alemania. Pese a que la polémica, Laura Sarabia es ahora la directora del Departamento de Prosperidad Social de PS y ya no tiene sobre el papel dentro de su función en manejar la agenda del presidente de la República, Gustavo Petro, que sí la tenía cuando era jefe de gabinete de la Casa de Nariño, acompaña nuevamente al presidente en una visita clave. En ese sentido, la polémica funcionaria recuperó en su totalidad su protagonismo en los viajes internacionales del mandatario colombiano y en esta ocasión se encuentra con el jefe de Estado en Alemania. En Múnich, el presidente Petro participará de una nueva sesión de la Conferencia Mundial de Seguridad y a su lado está Sarabia. Pese a que está en el ojo el huracán por las investigaciones que adelanta en su contra la Fiscalía por el escándalo del polígrafo a su ex-niñera, Marelle Vismes. Para nadie es un secreto. Dentro del gobierno nacional, Laura Sarabia tiene la plena confianza del jefe de Estado, hecho que ha generado roces con algunos funcionarios. Esta situación se evidenció el pasado 31 de enero en un tenso consejo de ministros que se registró en la Casa de Nariño, donde Sarabia les pidió la denuncia a los ministros, hecho que generó ampolla. Incluso la propia Laura presentó su carta de renuncia simbólica a la dirección del DPS, la cual, como era de esperarse, el presidente Petro no aceptó.